Nuevo Molen, Alajuela, abrirá hasta que accesos al hospital estén mejorados, dice alcalde. Nueva aerolínea de bajo costo planea operar desde Costa Rica. Cantidad de pozos de agua ilegales en el país duplica la de legales, reporta Minay. Evangelizar no es hacer proselitismo, dice el Papa en segunda misa campal en Ecuador. Hoy es martes 7 de julio y estas las noticias, buenos días. El nuevo centro comercial City Molen, Alajuela, no abrirá sus puertas hasta que no estén terminadas las obras, que consisten en ampliación de carriles, puentes peatonales, un paso a desnivel y una rampa de acceso al hospital de Alajuela. No inicie operaciones y no está construido y terminado los accesos y mejorado los accesos al hospital. La compañía aérea Viva Latinoamérica ampliará sus operaciones en la región con la apertura de una aerolínea de bajo costo que operará desde Costa Rica. La cantidad de pozos ilegales de agua que operan en el país duplica a los legales, según datos de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Se cuantificó cerca de 40.000 pozos ilegales por todo el territorio nacional. Sí, si no más, uno no tiene el número exacto, pero por lo que encuentra en la calle uno hace estimaciones de que puede ser el doble o más. El Papa Francisco en su segunda misa campal en Quito, Ecuador, hizo énfasis en la importancia de la evangelización en los cristianos. La evangelización puede ser vehículo de unidad, de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones y hasta de ciertas utopías. ¡Gracias!